Luis Vargas Me cuentas que no me llora, soy yo que decía, se fue y me regó, me abandonó, y ahora lo mismo me pasa, no siento alegría, todo en mi camión. Dicen también, que cuando un hombre llora, lo mejor es acompañarlo en sus manos, porque así es la mujer, cuando le permiten todo y le bajan la luna y todas las estrellas, me pasó a mí también, me pasó a mí también. Me dejaron solidito y solito me quedo hasta que vuelva ella, que ya me enamoré, que ya me enamoré. La envidia siempre está ahí, la inconfundible guitarra de Luis Vargas. Suena, mami. Ahora, dale un marbita. Quisiera devolver el tiempo, cuando mis caricias, te sientan feliz. Muy feliz, muy feliz, muy feliz, con ella. Pasé mil momentos, hoy me encuentro solo, me siento perdida. Esa mujer, que con solo mirarle a los ojos, sabía lo que de mí deseaba, pero hoy no sé qué hacer. Pero no sé qué hacer. Otro acaricia su rostro y no sé cómo es suena para conquistarla. Hoy me siento perdida. Hoy me siento perdida. Hoy me siento perdida. Lo más bello del mundo, que en lo más profundo mi alma guardaba. No hay más nada que hacer. No hay más nada que hacer. No hay más nada que hacer. Esperar que me diga que está confundida y me dé una esperanza. Pero no voy a llorar, aunque no aguante el dolor, no. Sé que algún día volverás, no sé. Aunque se pase el tiempo, te sigo esperando con mi corazón. Sé que te hablaron mal de mí, que soy aventurero. Solo contigo soy feliz, por eso te espero. Sé que te hablaron mal de mí, que soy aventurero. Solo contigo soy feliz, y por eso te espero. No hay más nada que hacer.